...ha preparado para hoy, en un día muy particular, esta carta para hablar con la gente y mostrarle a la gente lo que hacen, lo que ha sucedido también, ¿no? Sí, casualmente por la directiva de la dirección, se montó esta carta para conmemorar el día de la prevención sísmica. Las actividades que se van a desarrollar acá son, particularmente, en la información y en la entrega de folletería, de manera preventiva, para que la gente, los clases útiles de acá, del centro de la capital, estén un poquito más informados, de acuerdo a las actividades que Defensa Civil está desarrollando. Y es una situación en particular, porque somos financieros, una zona sísmica muy por excelencia, ¿no? Casualmente, son parte de las actividades anuales que se van a desarrollar conjuntamente con el Ministerio de Educación, en temas más adelante, que se hace la capacitación en todos los colegios. Ya estamos iniciando, ya hay actividades sobre ese tema y se va a profundizar en la medida que se avance en los programas. Aquí lo que se va a mostrar en la Carta de la Ciencia Civil y lo que han venido haciendo desde aquel famoso sismo del 2004. Sí, se va a tratar de abarcar lo mayor parte posible de las actividades que son inherentes al tiempo. ¿Las actividades se van a desarrollar durante todo el día? Primariamente era durante la mañana, pero no sé cómo que, de acuerdo a nuevas directivas, se oportunizarán durante todo el día. Entonces, calma para que pasen y vean lo que hace la Ciencia Civil y en este día tan particular, día de la prevención de los hijos, ¿no? Sí, casualmente va a estar gente capacitada, que maneja el área que se llama Procadí, que es la que difunde y muestra todo lo que hay en el tema de la prevención. Muchísimas gracias.